Porque a través de nueve años hemos disfrutado de buenas cosas y también algunas no tan buenas. La pandemia nos ha enseñado, compadre, que hay muchas personas que ya no están con nosotros y esta noche queremos recordarlas. De todo corazón, ahí en casita, lo hacemos con mucho respeto. Se la sabe en la canta con nosotros, dice... ¡Gracias! ¡Gracias!